Natasha, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, muchas felicidades por este proyecto. Gracias, ¿ya la vieron? Pues vamos a verla. Les va a gustar muchísimo. Fue una película hermosa. ¿Cómo fue trabajar en esta dualidad tan interesante con la señora Verónica Castro? Fue un placer, es lo que puedo decir. Fue un placer, ella es una persona increíble y no nos tocó trabajar juntas porque somos el mismo personaje pero yo me colaba sus llamados y platicábamos y yo la quiero mucho, la verdad. ¿Te dio algún consejo en algún momento de este rodaje? Pues creamos el personaje juntas, en realidad. Platicamos muchísimo sobre lo que le queríamos meter, sobre hacia dónde lo queríamos llevar, entonces es una... Fue una película de equipo, entonces yo la verdad estoy muy feliz con esta película, creo que el resultado es hermoso y estar con Vero para mí es un placer, estoy muy feliz. Y qué hermosa se ve con sus canas, ¿no? Hermosa, ¿verdad? Ya sé, ya sé, está la moda. Verónica siempre se ve espectacular. Natasha, el mensaje más grande de esta película es precisamente aventarte a hacer las cosas y que no te importe nada porque precisamente el personaje que tú haces de joven de Verónica es que ella se atreve a hacer todo lo que pues no pudo hacer. ¿Hay algo que tú actualmente piensas que todavía te hace falta hacer? Me hacen falta hacer muchas cosas, tengo 30 años. Creo que la película tiene muchos mensajes y eso es lo bello de esta película también, ¿no? Que la familia es importante, pero también tus sueños. Entonces, a ver dónde te lleva la vida. Natasha, ¿te consideras una actriz...? Bueno, ya la gente te considera una actriz juvenil, vigente, has estado en varios proyectos, pero tú como actriz te has sentido presionada o te has visto, o te has impuesto en algún estereotipo el que tengas que lucir de pronto mucho más delgada. Creo que he sido una persona bastante libre. Creo que me considero una mujer que... Creo que todos estamos influenciadas por muchas cosas. La moda creo que es parte importante de nuestra cultura. Pero me considero una persona bastante libre, la verdad, y bastante sana y bastante feliz. Entonces, lo que me acomoda, a eso voy. Y en otro tema, has podido hablar con Eugenio. Sabemos que la productora es parte de este proyecto. Sí, justo es un poco triste que Eugenio no pueda estar aquí, pero la salud es lo primero. Entonces, nada, mandarle mucho amor y que se recupere pronto. Ahorita también vengo a llegar a tu papi. Tu papi que siempre se expresa de una manera hermosa de ti, de tu trabajo. Qué importancia también que te acompañe, que se acompañe, y que él pueda ver el fruto de tu trabajo. Estoy muy feliz de que esté aquí. La verdad, me da mucha ilusión. Siento que la película le va a encantar. Entonces, porque aparte canto boleros, y sé que a él le hace mucha ilusión esta parte también. No solamente de la actuación, sino de la música. Entonces, estoy muy feliz de que esté aquí, que me apoye todo el tiempo. Y ahorita me veo llegar y me dijo, ¿Por qué estás tan linda? Y se emocionó. Entonces, como que su apoyo siempre es importante para mí, que esté aquí y que me agarre la mano mientras vemos la película. Es, no sé, fundamental para mí, para mi estabilidad emocional y todo. Pues, Natasha, ¿te merece algún tipo de apoyo? Me imagino que sí, porque tú eres una persona que ha sido muy libre, como tú bien lo decías, y también al momento de emitir alguna opinión sobre todo lo que pasó con el señor Coco Levy. ¿Has apoyado a las víctimas? ¿Has podido estar con ellas? Pues, la verdad, no me he involucrado mucho. Creo que es un tema súper personal, súper delicado. No tengo nada que opinar más que que se haga justicia cuando tenga que haber justicia. Y, bueno, no sé, siempre lo he dicho, las mujeres que alzan la voz nos dan valor a todas. Entonces, que siga pasando. ¿En algún momento tú también compartiste una experiencia personal? No expresaste a detalle qué fue lo que pasó, pero mencionaste que te habías identificado con algo que habías vivido. Creo que todo el mundo dijo cosas que yo nunca dije. Mi mensaje era, cuando estés lista, alza la voz por todas. Porque creo que todas nos hemos callado muchas cosas en algún momento por miedo. Tú, como yo, como ella, como todas. Y creo que es importante ver las mujeres que sí se atreven a hacerlo. Sé que no es fácil, sé que cada una tenemos un proceso. Y me incluyo porque todas, creo que todas estamos en el mismo barco. Ese era mi mensaje, en realidad. Que ustedes digan otra cosa, pues, está bien también, no pasa nada. Pero las chicas que escucharon el mensaje lo entendieron y eso para mí fue lo más importante. Sí, qué bueno que lo aclaras, ¿no? Porque, como dices, no se malentienda. Sí, no, no, no. Creo que... Creo que mis redes sociales las uso para eso, para dar un mensaje súper claro a las personas que quiero dar el mensaje. De pronto, obviamente, se puede malinterpretar o pueden salir chismes y entonces otras se enteran y se vuelve todo un caos, que tampoco pasa nada. Creo que es parte de... Pero las chicas que escucharon el mensaje y les llegó el mensaje, para mí era lo más importante. Por eso tampoco salió a decir, ¡No es cierto! Porque no tiene caso tampoco. No sé, aparte nunca he sido así. Sí, sí, sí. Entonces, no pasa nada. Como en el caso de Pau, ¿no? Que también le tocó lo del Uber, que afortunadamente todo salió bien, pero... No sé, ¿qué le pasó? Audina Boto. Que tuvo una desafortunada experiencia en un Uber. No, no supe. Espero que esté muy bien. Le voy a escribir. No, ya tiene tiempo, pero... ¡Ah! Ok. Sí, los invito a ver la película cuando sea joven, a partir del 15 de septiembre. Solo en cines les va a gustar muchísimo. Pero qué bueno que ella lo pudo expresar en sus redes, y que muchas mujeres se sintieron identificadas. Voy, voy, voy. Eh... Sí, la verdad no lo vi. No puedo opinar porque no lo vi, pero creo que compartir tus experiencias siempre es importante. Nos anima a las demás a alzar la voz, que era el mensaje primordial. Acá ya por último, ¿qué impacto dejó cuando sea joven en tu vida? ¿Qué te dejó en tu vida? Hoy lo platicaba con mi esposo, y justo le decía, creo que esta película me dejó una amistad, que para mí fue lo más importante, la amistad con Vero. Eh... Así será. Pues mucho éxito, muchas gracias, muchas felicidades. Muchas gracias. Muy silencio. Quien. fue como difícil enamorar con el proyecto. Me gusta esto porque es verdad el resultado de un proceso específico, la verdad no se está muy bien porque tenía muchas veces en la modalidad, entonces creo que la mitad de ella no tiene que llegar a la pista, porque eso augura un buen momento con este tema. No, increíble, porque salieron las nominaciones de los periodistas que nos invitamos, y es que el estadio está en tres nominaciones, entonces pues imagínate. Estoy feliz, estoy muy contento, muy agradecido, es un equipo increíble, y puede ser.